¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podremos entrar sin códigos de acceso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos muy lejos. Solo pasar esa instalación de residuos. Habrá alguna forma de cruzar. Podemos hacernos un puente si usamos esa gru... Podemos hacernos un puente. Podemos hacernos un puente. Podemos hacernos un puente. Mira, hay un generador aquí. Ya debería funcionar. ¡Gracias! 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 Sí, hace mucho tiempo. ¿Iff, lista para salir? Solo intentaba imaginarme lo que me has dicho Vamos Una tarjeta, vamos a guardarla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Usa la grúa No funciona Pero tiene energía, qué raro Anda, necesitamos una tarjeta de identificación Tres, de hecho Vale, tómate, tómate tu tiempo Y yo, пожалуйста, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y ahora, úsalas en el panel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!